El Ministerio de Salud, Minsa, a través de una nota de prensa, dio a conocer la situación del coronavirus en el país en su informe semanal. Se estima que del 10 al 17 de noviembre se han reportado 64 nuevos casos de COVID-19. De la misma forma, aseguran que 55 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron el periodo establecido de cuarentena y únicamente reportan un fallecido en esta semana atribuible a la pandemia. Cabe mencionar que pese a que hace unas semanas la Organización Panamericana de la Salud había alertado sobre un posible rebrote de COVID-19 por las condiciones en las que se encontraban las personas en los albergues tras el paso de ETA, el Minsa continúa manteniendo las mismas cifras desde hace varias semanas. Según el comunicado, desde el inicio de la pandemia hasta el momento, se han registrado 4.583 casos de personas con COVID-19 en el país. El Sistema de Integración Centroamericana, Zika, a través del monitoreo realizado por el CEPREDENAC, reporta 4.533 casos, 70 casos activos, 4.305 personas recuperadas y un total de 158 fallecidos. Cifras que a pesar de ser emitidas desde los mismos gobiernos que son parte del Zika, no coinciden con las emitidas por el Minsa. Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, había hecho un llamado a continuar tomando las medidas para evitar los contagios en los albergues improvisados ante las amenazas de los huracanes e hizo un especial llamado al personal de salud que atendiera estos sitios a extremar medidas ya que las posibilidades de contagio aumentaban en estas zonas, donde además de la pandemia podrían surgir otras enfermedades de la temporada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.